Nos vamos a Nueva York donde unas inmigrantes hispanas trabajan con mucha devoción en una tarea sagrada, Mari. Sí, José, porque ellas tienen la responsabilidad de coser y bordar, poquito a poco, con mucho talento, los manteles que se van a usar durante la visita del Papa Francisco. Isolda Peguero las visitó y nos muestra cómo es que va ese proceso. Adelante. Jamás pensé yo llegar a hacer el mantel para la misa del Papa. Cuando se lleven sus manteles, por favor, tener cuidado con ellas. En este pequeño salón de caridades católicas en Yonkers, manos mexicanas bordan con esmero los manteles para la visita del Papa en Nueva York. Enseñar que el inmigrante no es solamente una persona aquí en este país, es una persona que contribuye, es una persona que es parte de la comunidad. Para la visita papal en Nueva York se han ordenado 12 manteles. Este es el diseño final del mantel que cubrirá el altar durante la misa en el Madison Square Garden de Nueva York y uno que se le regalará a su santidad, el Papa Francisco. ¿Cómo están quedando los manteles? Bonitos a mi parecer. A petición del Papa Francisco, el lujo ha sido excluido de los eventos en los que participará durante su visita a los Estados Unidos. Ya pueden empezar a hacer tres la cruz. Dieciocho mujeres trabajan como voluntarias elaborando los manteles. Algunas están casadas con los jornaleros de Nueva York que construyen la silla para la misa papal. Eso es algo, un ejemplo que está poniendo el Papa, que no distingue en raza, no distingue en nada. Él está siendo como cualquier persona. Aunque no saben si tendrán la oportunidad de ver al Papa, dicen que su mejor recompensa es haber cosido los manteles para la visita del que todos llaman el Papa del Pueblo. En Nueva York y Sol de Apeguero, Telemundo.